Tiene la palabra la diputada Sigmena García. Perdón, muchas gracias señor Presidente. El presupuesto nacional es sin dudas un asunto de vital importancia. En definitiva es el programa de gobierno, es el plan económico. Es la ley de leyes, debe ser anual, debe ser equitativo, con criterios objetivos de reparto para lograr igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Algunas de estas reglas constitucionales fueron vulneradas en el presupuesto que hoy estamos tratando. Sin dudas la reconducción del presupuesto 2019 y la vuelta de los superpoderes al jefe de gabinete no contribuyen a fortalecer estos principios constitucionales. Pero también hay otros motivos que confirman su vulneración. Este presupuesto en principio es ficticio. Es un presupuesto alejado de la realidad, con proyecciones ficticias. Plantea un tipo de cambio y una inflación que no se condicen con la realidad. Por lo tanto, ello supone que cualquier discusión, debate, trazado de objetivos y de resultados es un análisis limitado, incierto y efímero. Porque no podemos representarnos cuál va a ser el plan de gobierno. Este presupuesto no es equitativo, no es federal. No sólo que vuelva a aumentar muy fuertemente la presión impositiva respecto del gobierno anterior, sino que en los nuevos recursos no hay intención de coparticiparlos con las provincias ni con los municipios. Como lo hemos pedido con la coparticipación del impuesto país y la remisión automática de fondos para los municipios. En particular, para Santa Fe, el gasto de presupuesto en la provincia significa para el 2021 un 4%. Cuando esta provincia, Santa Fe, aporta cerca del 20% del PBI agropecuario y 9% del PBI global. Por cada peso que se va a invertir en nuestra provincia, se invertirán 18 en la provincia de Buenos Aires. Y hay obras emblemáticas que hoy no están registradas en este presupuesto como si estuvieran en presupuestos anteriores. Como es el caso de la Ruta 11, Santa Fe-San Justo. Como es el puente Santo Tomé-Santa Fe. Como es el puente Reconquista-Goya. Como es la reconversión del puerto de Santa Fe. Y no quedan exentas de esto las partidas destinadas para transporte público. Se destinan el 80% a la AMBA y el 20% al interior del país. Es decir, este presupuesto es todo menos federal. Las universidades nacionales se ven vulneradas en su autonomía y en su autarquía. Derechos consagrados en la Constitución Nacional. Principios. Uno de los datos llamativos es el artículo 12, donde se establece, se contempla el presupuesto universitario. Muy lejos de contemplar lo solicitado por el SIN, que exigió un incremento del 75% de aumento respecto del presupuesto 2019, el gobierno optó por poner en jaque al sistema universitario y de la autonomía universitaria, al asignarle apenas un 16,25% respecto del presupuesto 2019 reconducido. Se trata de un monto total de 229.000 millones de pesos, por lo que el sistema universitario en el 2021 sufrirá un brutal ajuste presupuestario, que apenas le permitirá cubrir los salarios y los gastos de funcionamiento, y resentirá su capacidad para cumplir con la misión de las universidades públicas. Sumado al fondo de 9.728 millones, que podrá utilizar la SPU de manera arbitraria y discrecional. Esto no es una mera sospecha, no es una mera presunción, es un hecho. Este mismo presupuesto es el que establece diferencias para universidades amigas y universidades no amigas, es decir, universidades afines y no al gobierno nacional. Por ejemplo, las universidades del conurbano bonaerense se ven beneficiadas con un aumento de sus partidas presupuestarias de un promedio del 25%. Mientras que otras universidades, como por ejemplo las universidades de la provincia, a la cual represento, la Universidad Nacional del Litoral, solamente se prevé un aumento del 6,5% respecto al presupuesto 2020. Y con respecto a la Universidad Nacional de Rosario, solamente se prevé un aumento del 9%, sumado a la inflación que proyecta el Banco Central del 47,5% y la inflación que estima este mismo presupuesto del 29%. Por lo tanto, las universidades estarán sufriendo un cruento ajuste inflacionario. Por último, el artículo 131, incorporado a último momento, viola la autonomía y la autarquía universitaria establecidas en la Constitución Nacional. Porque ponen a las universidades bajo la órbita del Poder Ejecutivo, de la CIGEN, cuando las universidades tienen un control interno a cargo de la Auditoría General de la Nación y, en todo caso, del Congreso. Todo esto atenta directamente contra la autonomía y la autarquía universitaria. Atenta contra la justa distribución. Y pone a las universidades no afines, de rodillas y a merced del Gobierno Nacional. Por todas estas razones, consideramos que este presupuesto no es justo, no es federal, no es equitativo, ni es solidario. Fundamentalmente es discrecional y es fricticio. No prevé la fórmula de actualización jubilatoria. Por eso, nos vamos a abstener y vamos a acompañar los artículos en donde se establecen obras para nuestra provincia y el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema a favor de Santa Fe y de La Pampa. Pero lo más grave es que este presupuesto no plantea cuál es el plan de gobierno para salir de la fenomenal crisis en la que nos encontramos inmersos. Hoy hay 3,7 millones de nuevos desempleados producto de esta cuarentena eterna. Una caída del PBI del 19%. 61.000 pymes que han cerrado sus puertas. Una pobreza del 40% que se proyecta al 50% para fin de año. Y según UNICEF, para fin de año, el 62% de los niños, niñas y adolescentes serán pobres. Por eso nos preguntamos, ¿cuál es el plan económico para salir de esta crisis? Según este presupuesto, se prevé un déficit total de 2 billones y medio. Y nos volvemos a preguntar, ¿cómo vamos a hacer para finalmente no gastar más de lo que nos ingresa? Para generar riqueza, para tener un país productivo con desarrollo sustentable, con desarrollo sostenible. Si atentamos constantemente contra la educación, que es nuestra puerta al universo de oportunidades, de ascenso social. Si atentamos contra el campo y la industria basada en el conocimiento, pilares fundamentales de nuestra economía y esperanzas para salir adelante. Y hasta por ahí algunos se animan a poner en duda el derecho constitucional a la propiedad privada. Sin dudas que la pandemia agudizó problemas estructurales, generó nuevos y desnudó los que arrastramos hace años. Ahora el desafío es tener una mirada realista sobre la realidad, sobre el escenario, sin prejuicios ideológicos y salir de aquí de la mejor manera posible. Diputada, le pido si puede ir redondeando. Ahí está, Presidente. Propiciando la reactivación económica productiva. Y lograr que de esta crisis podamos hacer una gran oportunidad. Tarea no sencilla, difícil y desafiante, pero la única posible para que la Argentina no expulse a sus jóvenes, no expulse a sus nacionales, sino que los invite a forjar todos juntos la reconstrucción de nuestro presente y de nuestro futuro. Muchas gracias. Gracias, diputada.